La Unión Europea sancionó este lunes 2 de agosto a ocho funcionarios del régimen de Daniel Ortega por ser responsables de graves violaciones contra los derechos humanos en Nicaragua, incluida la esposa de Ortega, vicepresidente y vocera Rosario Murillo, y Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial. La lista de sancionados también incluye a Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Bayardo Arce, asesor presidencial de Asuntos Económicos, Gustavo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional, Ana Julia Guido, fiscal general y los comisionados generales Fidel Domínguez Álvarez y Juan Antonio Valle Valle. La lista de sancionados se amplía tres semanas después de que el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que reiteraron su exigencia de ampliar las sanciones específicas e individuales contra los violadores de los derechos humanos en Nicaragua. Los sancionados tienen inmovilizados sus bienes. Los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición y se les prohíbe viajar a territorio de la Unión Europea. Con estos ocho funcionarios del régimen, la lista de sancionados por la Unión Europea creció a 14 personas tras las primeras sanciones en mayo de 2020. La Alianza Ciudadanos por la Libertad inscribió este lunes su fórmula presidencial ante el Consejo Supremo Electoral. La fórmula con la cual competirá la Alianza C por L en las elecciones del 7 de noviembre estará conformada por Óscar Sobalbarro, ex jefe de la Contra Revolución, empresario ganadero y actual vicepresidente del partido C por L y Berenice Quesada, Miss Nicaragua 2017. El calendario electoral se agota y si el partido de gobierno quiere que se termine este proceso electoral lo puede terminar en cualquier momento. Yo creo que es necesario que el ambiente electoral sea de manera tranquila, de manera respetuosa sobre todo. La selección de Sobalbarro y Quesada es criticada porque el partido C por L los colocó como candidatos de manera unilateral, pese a que existía el compromiso de una elección consensuada con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. El partido Frente Sandinista inscribió este lunes por la tarde a Daniel Ortega y Rosario Murillo como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de Nicaragua. Con esta candidatura es la cuarta vez que Ortega va por la reelección presidencial y la segunda de Murillo como vicepresidenta, en unos comicios a cargo de un consejo electoral controlado por miembros del Frente Sandinista. El Pli, el APRE, el ALN y el PLC también inscribieron a sus candidatos presidenciales ante el Consejo Supremo Electoral. Estos partidos han sido señalados como colaboracionistas del Frente Sandinista en elecciones pasadas. El economista Rodrigo Quintana prevé que más personas abandonarán Nicaragua en los próximos meses, debido a la recesión económica que vive el país desde hace tres años por la crisis política y la pandemia de la COVID-19. Quintana asegura que la economía nicaragüense se ha visto afectada por la incertidumbre política y la caída en la inversión extranjera directa. El impacto en la economía ya se está dando, ¿no? Porque mi incertidumbre está aflada a lo que sucedería en noviembre de este año. La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos condenó el arresto arbitrario de la abogada y defensora de derechos humanos María Oviedo a través de su cuenta oficial de Twitter. Oviedo, detenida por segunda vez el pasado jueves 29 de julio bajo la ley 1055, se encuentra recluida en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, donde solo le autorizan el ingreso de agua y no tiene acceso a familiares ni abogados, informó la CPDH. El pasado 31 de julio los capitalinos se reunieron en la Rotonda Cristo Rey para celebrar las fiestas en honor a Santo Domingo. Aunque la Iglesia Católica decidió suspender la tradicional procesión en honor al santo, el régimen orteguista orientó a sus militantes sacar una réplica de la imagen y aglomerarse en esta rotonda, pese a la reciente escala en el número de contagios por COVID-19 en el país.